Estamos para Sunchales día por día. Hoy visitamos a Valeria Minardi, corredora de rally de nuestra ciudad de Sunchales. Buenos días Valeria, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, contale un poco a la gente cómo te iniciaste la disciplina. Bueno, esto nace ya un poco familiar. Mi papá corrió durante más de 20 años los rallies mundiales. Y bueno, de chica lo seguíamos por todos lados y un poquito picó el bichito cuando nos enteramos que había rally santafecino en el año 2007. Y bueno, ahí empezamos a despuntar un poco el vicio. Él siguió siendo navegante, que era lo que sabía hacer, y me puso a mí al volante. ¿Y él fue el que te motivó a correr? Sí, la verdad que sí. Toda la vida arriba de los autos con él. Y bueno, la vida misma que nos llevaba y el trabajo a estar siempre rodeado de autos y era algo que me gustaba. ¿Y por qué rally y no otro deporte? Porque la verdad que siempre me gustó, incluso cuando lo iba a ver a él y después los sucesivos mundiales, me gusta mucho la tierra, me gusta mucho... no me gusta el circuito cerrado, me gusta la competencia donde hay... donde te podés encontrar el sábado el camino perfecto y el domingo ya tenés algo que no lo viste en la hoja de ruta porque se modificó ese domingo. ¿Y de qué certamen estás participando? El rally santafecino de la FRAD, la Federación Regional, la FRAD 4, es un rally santafecino que bueno, como bien lo dice, agrupa a los corredores de la provincia de Santa Fe, pero también tenemos presencia de otras provincias. ¿Y en qué vehículo, en qué vehículo estás convirtiendo? Nosotros tenemos hoy un Volkswagen Fox de la clase N2 preparado por Mándola y Zavaya. ¿Y quién forma parte de tu equipo? Miren, mi equipo está en la familia Mándola, que bueno, Cholo tiene una eminencia, es el abuelo, el abuelo tiene 86 años y se sigue tirando bajo el auto. Está Sergio, que es el preparador, y el hijo Juan Pedro, que salió campeón el año pasado de motocross y bueno, ahora también está corriendo. Y mecánicos, que bueno, esporádicamente van a las carreras y después hacemos equipo con otra gente que también se dedica a correr y bueno, mándole la tranquilidad al auto o bueno, los prepara también. ¿Y hay cierto descansos entre fecha y fecha o se van a seguir? Son 30 días, tratamos de que sea, como para recuperar autos. Nos ha pasado en una fecha en particular, en Bustinza, se han roto y han tumbado bastantes autos. Entonces es como que tratamos que en un mes, se pueda, más hoy que está todo muy complicado, se pueda llegar a recuperar, ¿no? Y el mismo piloto pueda volver a correr. Bueno, justo ahí va mi pregunta, porque bueno, estamos en una crisis complicada. ¿Qué hacer? ¿Cómo se mantiene el vehículo si viene el sponsor o lo mantienen ustedes con el bolsillo? No, gracias a Dios, digamos, no tenemos mucho tiempo para salir a pedir sponsor. Hemos decidido mantenerlo nosotros. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema grave. En Bustinza hice tres trompos y terminé en una alcantarilla y lo único que sufrió el Fox perdió el paragolpes trasero y bueno, 2.800 pesos fue la reparación y después son cambios de aceite. El auto es nuevo, tiene 27.000 kilómetros y lo tratamos bien. No hacemos cosas que nos puedan llevar a... Pero bueno, hay gente también que compite que hace un motor por mes, o sea, porque son mecánicos y les gusta dar el espectáculo que sería el binomio Oyola, Oyola, padre e hijo. Uno mejor loco que el otro y bueno, rompe el motor a gusto, pero bueno, yo no me puedo dar tampoco ese lujo porque hoy los repuestos realmente sí están por las negras y el motor queda resentido, no se veía. Bueno, veamos un trofeo, ¿de qué carrera es y cómo te fue? Bueno, este fue de Godecken, la última fecha, este salimos, muchos ya no recuerdo, este salimos del segundo puesto. Nosotros corremos, en la N2 es la clase más concurrida, nosotros ya porque son vehículos estándar donde no cuesta mucho mantenerlos, estándar, se le hace alguna que otra modificación. Venimos haciendo siempre el segundo puesto porque vamos atrás de un pieza Kinetic, que tiene algunos caballitos más de potencia que nosotros, que es el doctor Murina de Arroyo Seco. Y bueno, en Bustinza, como te decía, tenemos todos los segundos puestos. En Bustinza salimos segundos porque abandono...